El equipo de Nicaragua que es subcampeón del torneo de la Liga Nica que se realizó el 4 y 5 de julio aquí en el sur de la Florida. Aquí vemos como los peloteros de la República Dominicana que ha resultado campeón de este torneo están saludando a los nicaragüenses que son los subcampeones del torneo de la Liga Nica TV aquí en el sur de la Florida. Liga que es presidida por nuestro gran amigo Javier Sequeira. Así que hay mucho entusiasmo, mucha alegría de los peloteros dominicanos y por supuesto relacionándose con los amigos de la República Dominicana. Caballero usted fue el pitcher y ¿cómo te sentiste al tirar el último lanzamiento? Efectivo. Efectivo. Bueno vamos a ver a ver qué es lo que está pasando. Están coronando campeones. Aquí tenemos a Javier Sequeira. Javier Sequeira, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estamos? Vamos a la entrega del trofeo para el campeón. ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¡Chamo! ¡Qué lindo! Bueno estamos en directo transmitiendo directamente la 5400 Norweez y la 22 avenida en el torneo de la Liga Nica TV y aquí tenemos a Javier Sequeira que va a hacer unas palabras para los amigos dominicanos que ha resultado campeón. Javier, ¿cómo te sientes del torneo? Bueno me siento bien, les agradezco a todas las fanaticadas que respondió con todo el amor del mundo. Se empezó con el pie izquierdo pero terminamos derecho a derecho. Gracias a Dios a todos, gracias al equipo de Nicaragua. Un aplauso para Nicaragua que se los rebe. Gracias. Gracias a todos. ¿Dominicanas se ganaron sus trofeos? ¡Eh, eh, 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 No es de competencia, sino que ellos mismos hicieron el esfuerzo, cada uno de todos los peloteros, para que ganaran y tuvieran su fiesta. ¿Quién es el capitán del equipo? ¿Quién va a hablar? ¿Quién es el jefe del equipo? ¿Quién va a hablar? De parte mía, muchachos, le agradezco de corazón, le agradezco mucho, de verdad, perdón, de parte mía, le agradezco de corazón, cumplieron, Miami Internacional Béisbol League cumple, les prometí eso y ahí están, Dios los bendiga, gracias. Gracias. La palabra para el equipo de Dominicana, acuérdense que allá abajo donde nosotros venimos, yo dije una vez, cuando se habla de Dominicana, tiembla. Cuando Dominicana juega junto, nadie le gana. Entonces, ¿quiénes son? ¡Dominicanos! 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 contentos felices muchas gracias a los amigos por la invitación felicidad a todos los equipos que participaron así es que muchas gracias no hay un saludo para todos los fanáticos estoy apoyando 100% de república dominicana y gracias al esfuerzo de todos ellos fuimos campeones felicidad y gracias son nicaragüenses y está conjugado con la dominicana bueno solamente se ve como dicen en el deporte en los grandes amigos muchas gracias un abrazo